¡Hey! ¿Cómo están todos? Te habla Ditro de D.N.Studio. Bueno, el dibujo de hoy es como una especie de bruja en la cual usé una imagen de referencia de la actriz americana Mackenzie Ford. Aquí les dejo la imagen. El concepto que trate de aplicar a este dibujo es como una especie de brujita chiquita que se encontraba sola en un bosque oscuro. Entonces la única iluminación que le llegaba era sobre el poder que le salía de la mano. O sea, porque ella tiene la mano extendida donde sale como una especie de fuego. Y trate de aplicar o de conceptualizar que ese fuego era la única iluminación que había en ese bosque. Al principio la hice sin ese concepto y luego se lo aplique y al momento de aplicarlo la imagen perdió un poquito de detalle pero a mi parecer quedó bien. Al final del video estará el video anterior que es un video de Wismichu y a Grownplay. También les recuerdo que me pueden seguir en el Twitter arroba4dnstudio y más nada los dejo con el dibujo. Wismichu y más nada los dejo con el dibujo. Wismichu y más nada los dejo con el dibujo. Enficiados ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.